Número 20 Thomas Midley Jr., un químico norteamericano que inventó la gasolina con plomo. La gente amaba a este tipo, incluso más en nuestros días. Pero también es conocido por ser el más gran causante de daño a la atmósfera en la historia de la Tierra. Eventualmente contrajo polio y envenenamiento por plomo, viviendo desde ese día lisiado. Inventó una serie de mecanismos para poder moverse autónomamente en su cama, pero estos fueron finalmente quienes lo mataron. A la edad de 55 Tom fue asesinado, irónicamente, por una de sus invenciones, al enredarse en las cuerdas que le ayudaban a moverse y morir estrangulado. Número 19 Henry Smolinski En 1971 abrió su propia empresa, con el objetivo específico de crear un auto que volara. El único modelo que llegó a crear fue el AVE Mizar. Pero no duró mucho. El AVE era un Ford Pinto con alas, su primer vuelo fue en 1973, estuvo haciendo pequeños vuelos de pruebas durante tres meses, pero en septiembre del mismo año, Thomas y su socio Harold Black se mataron instantáneamente dos minutos después del despegue. Las investigaciones indicaron que el accidente ocurrió debido a una falla entre la soldadura entre el techo del automóvil y las alas. Número 18 William Bullock sufrió la común historia de terror. Su pierna quedó atrapada en la prensa de impresión que el mismo creó. Le dio una patada a una correa que no estaba bien colocada y la prensa atrapó su pie y lo aplastó. En el momento sobrevivió, pero nueve días después, cuando trataban de amputar su pierna gangrenada, murió en la mesa de operaciones. Número 17 Horace Lawson Unley Horace era un abogado a tiempo completo y a tiempo parcial un amante de los submarinos. Fue el diseñador y constructor de tres diferentes submarinos para la confederación durante la guerra civil americana, pero fue el tercero el que lo detuvo de diseñar más. El primero se hundió, el tercero también se hundió, pero esta vez con Horace dentro de él. Irónicamente el submarino se llamaba Horace. Fue recuperado desde el fondo del agua, reparado pero nuevamente se hundió. Número 16 Franz Reichelt El traje de paracaídas El 4 de febrero de 1912, Franz, francés nacido en Austria, decidió probar su nuevo traje saltando desde la Torre Eiffel, a pesar de las protestas de sus amigos presentes. El traje fue diseñado para que los pilotos pudieran saltar de aeroplanos dañados. Fue probado saltando desde la primera plataforma de la Torre Eiffel, el paracaídas no se desplegó y, por supuesto, el cayó hacia su muerte. Número 15 Michael Dacre Fue el 16 de agosto del 2009 cuando el pionero de la aviación británico y director de la compañía Absin Limitada, realizó la primera prueba de vuelo del llamado taxi volador, diseñado para transportar personas a largas distancias a un costo reducido. Durante el vuelo sobre Kuala Lumpur, el taxi se desplomó y explotó, poniendo fin a su vida y al sueño del taxi volador. Número 14 Marie Curie Marie era una física, conocida por su trabajo en radioactividad. Obtuvo dos premios Nobel, por los descubrimientos de los elementos radio y polonio. Un gran logro pues fue una de las dos únicas personas en ganar múltiples premios Nobel. Inevitablemente su trabajo en el campo de la radiación la condujo hacia su muerte. Muy tarde descubrió el daño y los letales efectos que causaban la radiación a una persona. Murió el 4 de julio de 1934 de una anemia aplásica causada por exposición a la radiación. Número 13 Otto Lilienthal El 10 agosto de 1896, Otto, un pionero alemán de la aviación estaba ocupado probando su deslizador en unas colinas de Alemania. Fue en el último vuelo que su planeador cayó desde 15 metros directamente al suelo, pero no murió instantáneamente, sufrió de una fractura cervical. Cayó inconsciente inmediatamente y un día y seis horas después, infortunadamente murió. Lo último que dijo antes de morir fue, es necesario que haya sacrificios. Número 12 J.G. Parry Thomas En 1926 J.G. era un conductor de carreras galés y también un ingeniero. Su meta era romper el récord de velocidad impuesto por Malcolm Campbell. Y para hacer eso necesitaba construir un automóvil de carreras. Lo llamó Bats, y el 27 de abril batió ese récord y lo mantuvo por un año. Malcolm lo batió de nuevo, entonces J.G. dijo que batiría el récord nuevamente. Sin embargo en esta ocasión una cadena se salió de su carro y decapitó parcialmente a J.G. Quien murió instantáneamente en uno de los automóviles más rápidos jamás creados. Número 11 Karel Soucek En 1884 el especialista checoslovaco saltó a las cataratas del Niágara en un barril absorbe golpes y sobrevivió, con cortes y sangrando, pero vivo. Entonces decidió abrir un museo dedicado a mostrar su equipo. Para financiarlo convenció a una compañía para que patrocinara un nuevo salto desde el astródome de Houston en otro barril. La gente trató de convencerle para que no lo hiciera, pero no les prestó atención. Cuando se lanzó, el barril giró peligrosamente y se golpeó y aplastó y Karel murió en el aterrizaje. Número 10 Sylvester H. Roper Roper fue el inventor de la original bicicleta de vapor, también conocido por haber construido el carruaje a vapor, uno de los primeros automóviles. El 1 de junio de 1896 subió a su bicicleta y participó en una carrera donde dejó muy atrás a sus competidores, pero inesperadamente su bicicleta cayó junto con él, y murió instantáneamente. En un primer momento se creyó que murió de la caída, por sus heridas en la cabeza, pero en la autopsia se descubrió que murió de una insuficiencia cardíaca. Nunca se sabrá si fue la insuficiencia cardíaca lo que provocó el accidente o viceversa. Número 9 Juan U Durante el siglo XVI, Juan fue un oficial chino menor en la dinastía Ming. En ese tiempo chino estaba desarrollando una avanzada tecnología en cohetes de fuego y Juan decidió sentarse en una silla hecha con estos y lanzarse al espacio. Sí, escucharon bien, construyó una silla de cohetes. Se colocaron 47 cohetes como ignición. Causaron una explosión colosal y cuando el humo se disitó, Juan se había evaporado, muerto, incluso si se las arregló para llegar al espacio. Número 8 Perillos de Atenas Este tipo tal vez mereció morir. Perillos inventó el toro de bronce, un artilugio de tortura diseñado para meter gente dentro, poner fuego bajo él y lentamente quemar a la víctima hasta su muerte, haciendo parecer que el toro respiraba humo. Perillos llevó su idea al tirano de Acragas en Sicilia, pero su inventor fue metido dentro del toro y quemado hasta morir, al igual que sus víctimas. Número 7 Cooper Phipps Colles Cooper fue un mandamás en la Real Marina inglesa, un capitán. Después de la guerra decidió dedicarse a lo suyo y construir sus propios barcos con el mismo revolucionario diseño, incluyendo algunas adiciones bastante peligrosas, como un extenso aparejo, el cual elevó el centro de gravedad del buque. Entonces, el 6 de septiembre de 1870 el buque zozobró matando a Cooper y a 500 personas más. Número 6 Valeria Nabakovsky Nabakovsky tenía 25 años cuando diseñó el aerovagón, una autovía muy rápido equipado con un motor y una hélice de avión. Algo así como un taxi para conducir a los oficiales soviéticos dentro y fuera de Moscú. 24 de julio, un pequeño grupo de comunistas junto con Nabakovsky realizaron un viaje de prueba desde Moscú a Tula. Y lo lograron, pero en el viaje de vuelta descarriló y mató a todos a bordo. Número 5 Alexander Bogdanov Originalmente él pensaba lograr la eterna juventud o al menos la regeneración de sus propias células realizando un gran número de transfusiones en sí mismo. Pero solo logró mejorar un poco su vista. Eventualmente, él, accidentalmente se aplicó una transfusión con la sangre de alguien que sufría malaria y tuberculosis y murió poco después de eso. Número 4 El combustible líquido recién se estaba usando en su tiempo. El 19 de abril de 1930, Max realizó su primera carrera de prueba con cohetes, usando un combustible líquido. Como el líquido estaba basado en alcohol, se prendió muy fácilmente y su banco de trabajo explotó, matando a Max instantáneamente. Número 1 Aurel Blaiku Aurel, un ingeniero rumano, inventor y constructor de aviones quien se destacaba por su habilidad para volar y aterrizar aeroplanos. En 1913 murió cuando intentaba ser la primera persona en cruzar los carpatos.